Hola, buen día. Sí, es un comodato, un proyecto que ha presentado un vecino de Esquel, que apuntaba al deporte, pero también al turismo, y bueno, lo hemos analizado, queríamos acompañarlo en esta inversión inicial. La intención es ir creciendo a medida que va creciendo la demanda de los distintos turistas y vecinos que quieren acercarse a esta propuesta. En este caso son 6 bicicletas para hacer un circuito en nuestra ciudad, para que conozcan nuestra ciudad en un circuito turístico en bicicleta. Y bueno, gracias al acompañamiento de la Secretaría de Trabajo de Provincia, el Gobierno Provincial, por destinar los fondos ante este proyecto presentado por la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura. Hoy hacemos entrega y seguramente, en base a otras propuestas y proyectos que tenemos de vecinos de Esquel, emprendedores de nuestra ciudad, vamos a seguir acompañando porque le damos alternativas y otras actividades a quienes nos visitan. Sí, no lo teníamos. Es algo novedoso que ha presentado nuestro vecino y que entendíamos que era una buena propuesta y merecía el acompañamiento por parte nuestra. Estamos camino a trabajar, o estamos trabajando, mejor dicho, en varias propuestas turísticas. Hay que darle actividades, no solamente al turista, sino también al vecino. Las inversiones turísticas están llegando y hay que acompañarlo con servicios. Los productos que tenemos que ofrecerle al turista tienen que ser lo más variado posible. Damos camino a eso. Trabajar también en las inversiones gastronómicas. Nuestro segundo año de gestión va a estar apuntado a traer las inversiones gastronómicas necesarias para que aquellos turistas que nos visiten tengan todas las alternativas posibles. Esta es una más. Se va a sumar a las actividades ofrecidas por nuestra Secretaría acá en Turismo y seguramente, bueno, en el transcurso de los próximos meses tendremos otras actividades para anunciar. Bueno, buen día. Muchas gracias. Es un proyecto de cicloturismo pensado para la gente que nos viene a visitar a la ciudad, poder acompañarlos en su estadía, recorridos, todo en el casco urbano. Y bueno, tratar de acompañarlos en todo lo que es la parte de guiada. Es un servicio especial. No solamente es una contratación de un alquiler de una bicicleta, sino que es acompañarlos y llevarlos a los mejores lugares que tenemos acá en la ciudad. Es un servicio especial para todas las edades. Ahora vamos a incorporarles asientos para bebés también. Y bueno, para niños también es adaptable. A partir ya coordinamos ahora con los chicos acá en Turismo y ya la idea es empezarlo cuanto antes. Tiene un costo y por los seguros también incluye. Y bueno, quiero remarcar que es un servicio que va a estar pensado para acompañarlos. Por eso, por ahí el costo va también de la mano con los seguros. Estarías grupales. Tenemos seis bicicletas, seis bicicletas disponibles. Por ahí están diciendo que por ahí podemos adquirir unas más. Tres más. Tres más. Así que por ahí también eso es muy bueno porque amplía más el volumen y bueno, está bueno. Sí, tengo pensado ya el circuito, conocer todos los relojes del sol. Pasar por el Trochita. Pasar por las fábricas de los emprendedores acá de Skell. Fomentar un poco también lo que se fabrica acá en Skell. Así que tenemos todo para hacerlo. Exactamente. Todo lo que tiene relación a la información de Skell. No solamente por los lugares, lo que pueden hacer, asesorarlos. Qué pueden hacer en su tiempo de estadía. Brindarles toda la información necesaria. Y bueno, después que conozcan ya qué puntos pueden ir a visitar dentro de la guiada que vamos a hacer. Y bueno, eso es un servicio que va a contar con movilidad propia. La idea es que me contraten y llegar al destino con las bicicletas, por lo pronto. Por ahí más adelante poder pensar y soñar en un local como para poder hacer base. Pero está dentro de los planes. Sí, yo tengo el emprendimiento que se llama Experiencia Sur. Pueden buscarlo por ahí. Y bueno, todo lo que es folletería va a estar implementado en todos los hoteles, hostels, cabañas. Para cualquier ir a semana, la idea es fuera de horarios pico, donde haya menos concentración de autos. A la mañana principalmente y a la tarde-noche, que también donde haya eventos gastronómicos o propuestas de los comercios. La idea es llegar con la gente en bicicleta. La idea es que se saquen por ahí ese estereotipo de que es difícil pedalear en la montaña. Entonces este paseo está pensado para que la gente pueda volver a conectarse con una bicicleta. Por ahí hay gente que no pedalea hace años. Y bueno, la idea es que poder vender el producto de la montaña también, el servicio mejor. Que puedan animarse a conocer la Zeta, la Wilmanco, todo lo que es la parte de la montaña, la Cruz. Va a tener un costo. Por ahí yo que lo que quiero es que la gente se sume. Más que nada cubrir el costo de los seguros. Y bueno, que sea una propuesta que vaya creciendo de a poco. Pero sí, la idea es que hacer pedaleadas nocturnas. También venimos haciendo desde hace un año, haciendo lunas llenas en la Laguna Zeta. Con los chicos ahí en el parador. Y bueno, también cuando haya propuestas como el astroturismo, también poder llegar con las bicicletas. Hay eventos de música también al aire libre, también llegar con bicicletas. Todo lo que es en base a lo recreativo, también es montado en la bicicleta. Bueno, Experiencia Sur, ahí está experienciasur.es, ahí está el Instagram y Facebook. Y ahí atiendo todas las consultas.